¿Cómo se realizan las solicitudes de residencias temporales desde fuera de Chile? Quiero responder a esta consulta mi querida suscriptora Doña Daniela, un saludo para usted y también saludar a todos mis suscriptores y a todos los que están viendo el video. Voy a enseñarles cómo se realiza la solicitud. He instalado una red privada virtual, una VPN, para mostrarles el procedimiento por cuánto las solicitudes son para los que están fuera de Chile. Ustedes van a ingresar al sitio oficial de migraciones. Se las voy a dejar abajo en la descripción. Una vez estén aquí, se van a dirigir a los trámites digitales. Recuerden que esta página es la única y la oficial para solicitar todas las visas desde afuera de Chile. Y una vez que estén acá, primero crean su cuenta. Ya tengo un video de cómo crear una cuenta. Además que les voy a dejar el enlace abajo directo para crear la cuenta. Se van a ir al enlace y los va a dirigir acá para crear una cuenta. Así que van a crear la cuenta con sus datos. Estos mismos datos son los que les van a aparecer en la postulación. Así que no se deben de equivocar. Una vez que creen la cuenta, se van otra vez a los trámites.extranjería.gov.cl y se van a dirigir a la parte baja. Van a bajar y ustedes van a encontrar una categoría que dice solicitud de residencias temporales para extranjeros fuera de Chile. Que nos dice que el ingreso y validación en la plataforma debe hacerse por la persona extranjera que solicitará el beneficio. Teniendo esto claro, ustedes le dan en iniciar. Y una vez que inicie, les va a decir que bienvenidos al trámite. Y aquí van a encontrar la información en general. ¿Qué se puede hacer? Solicitar la residencia temporal. Esta podrá ser tanto en calidad de titular como de dependiente. Esa es la modalidad en que ustedes la pueden solicitar. ¿Y cuáles pueden solicitar? Según lo que dice el decreto 177. Reunificación familiar. Desarrollo de actividades lícitas remuneradas. Que era la anterior visa sujeta a contrato. Propósito de estudio. Que es la residencia estudiantil. Trabajadores de temporada. Embarazadas. Acuerdos internacionales. Que aquí está Mercosur. Religiosos de cultos reconocidos oficialmente. Tratamiento médico. Jubilados y rentistas. Los inversionistas. Atención. También pueden solicitar las de fuera de Chile. Además de los negocios de múltiple entrada. Teniendo en cuenta esto. Y además de lo siguiente. Que ustedes deben subir los documentos en el PDF. Ya. Esta información importante. Esta es la única vía para ingresar la información. Y los documentos que estén distintos del español. Y el inglés debe ser traducido. Además que todos los documentos deben estar en el PDF. Con peso máximo de 2 megabytes. Teniendo en cuenta esto. Vamos a ver los documentos generales. Ya. La información del postulante. Que va a rellenar aquí. Sus datos personales. Los datos del beneficiado. Que es usted el que está solicitando la residencia. En este caso. Yo he tomado como ejemplo. Una prueba para ciudadanos de Argentina. Ya. Después le explico por qué. Porque me va a aparecer la visa de Mercosur. Entonces. Aquí relleno unos datos. Todos al azar. La información de contacto. Ustedes la añaden también. Documentos de identificación. Que es su pasaporte. Y país que emitió el documento. Bueno. Todo esto es documentación general. Recuerden que su pasaporte debe tener una vigencia superior a un año. Para solicitar una visa. Le damos en siguiente. Y nos va a preguntar por la actividad y nivel educacional. ¿En qué nivel estamos? Lo vamos a colocar aquí. Yo voy a colocar. Magister. Doctorado. Voy a colocar esta profesión. Todo esto que yo le estoy haciendo es como un ejemplo. Para que ustedes lo tengan ahí presente. La actividad que realizaré en Chile de empleados. Le voy a dar en siguiente. Una vez que leen en siguiente. Le van a pedir documentos generales del postulante. Yo nomás voy a llegar hasta la documentación general. Entonces aquí ustedes van a rellenar estos datos. Y van a subir la copia de ese pasaporte. Aquí la van a subir. Recuerden que es en PDF. También su certificado de antecedente. Del país de origen. De origen. Y ese documento debe pertenecer al solicitante. Y presentarse debidamente apostillado. Ahí nos da las indicaciones. Si su país no se encuentra en la convención de la apostilla. Como es el caso de algunos países como Cuba. Entonces debe estar legalizado por el consulado de Chile. Allá en Cuba. O en el país que no esté en la convención de la Haya. Debe estar legalizado por el ministerio de relaciones exteriores de Chile. Siendo la imagen comprensible y legible. Y si usted se encuentra residiendo en un país distinto. Al de su origen. Hace más de 5 años. Le dan sí. Y sube la documentación que le están pidiendo. Recuerden que si llegan a presentar alguna duda. En esta documentación general. O en la específica. Que es de la que no hablaré en este video. Sino que en detalle en otros videos. Pueden agendar una videoconferencia. Una asesoría. Abajo en la descripción de este video. ¿Qué calidad de residencia van a solicitar? ¿Titular o dependiente? Pues titular en este caso. La pueden solicitar como dependiente. Recuerden que como dependiente. El titular debe tener residencia temporal. No residencia definitiva. Por eso se postula como dependiente. Vamos a postular como titular en este caso. Y aquí nos van a aparecer todas las subcategorías. A las cuales podemos postular. Estas son las que están habilitadas. Atención. Yo estoy como ciudadano argentino. Un ejemplo. Por eso me va a aparecer una residencia. Que no le va a aparecer a otro ciudadano. Como es la de Mercosur. ¿Qué tenemos aquí? Motivos económicos. Vamos a ver cuáles son las opciones. Que también tienen sus subcategorías. Tenemos desarrollo de actividades remuneradas. Que era la anterior visa sujeta al contrato. Inversionista. Negocio. Rentista. Jubilados. Y los trabajadores de temporada. Luego vamos a los motivos de estudio. Que solamente tendríamos. La de estudiante. Ya para todos los que vienen a estudiar. Y otro tipo de residencia. Tratamiento médico. Residente definitivo. Los que perdieron su residencia definitiva. Tácitamente. Estando fuera de Chile. Por más de un año. Pues aquí pueden volver a solicitar. Una residencia temporal. No una residencia definitiva. Sino una residencia temporal. Y después solicitaría la definitiva. Para religiosos. También. La reciprocidad. Que es el Mercosur. Que les había comentado. Ciudadanos de Argentina. Bolivia. Brasil. Paraguay. Y Uruguay. Y para becario. Posgrado. Investigador. O voluntario. Aquí tienen esa subcategoría de residencia. Y una de las más postuladas. La reunificación familiar. Fíjese que también nos dice aquí. Lo que les estaba comentando anteriormente. Que para reunificación familiar. Usted tendrá que validar. Tener vínculo con un chileno. O un residente. Definitivo. No temporal. Si fuese temporal. Sería como dependiente. Entonces ustedes van a postular. Algunas de estas. No les muestro todas. Porque dependiendo de la subcategoría. Cambian los requisitos. Y eso lo estaré hablando en otros videos. Bueno. Ya tengo algunos videos. Como por ejemplo. Desarrollo de actividades remuneradas. Además de la oferta laboral. Y también lo de la reunificación familiar. Y también la de Mercosur. Ya he hablado acerca de ella. Así que. Ustedes vayan. Si quieren. Pueden ver los demás videos. Que se los dejaré. Abajo. En la descripción de este video. O también los pueden ver. En el canal. Suscríbanse. Denle pulgar arriba. Y si tienen alguna consulta. Pueden comentarla. Hasta la próxima. Que estén bien.